Hello my friend, yo soy Slyware y bienvenidos a otro LBJ donde te voy a hablar de lo que estoy leyendo, viendo y jugando Yo no te digo my friend lo que estoy haciendo ahora en esta edición navideña acá en los Estados Unidos Pues te voy a compartir lo que estoy haciendo y si sería bien nitido y bien cool que abajo escriba Una de las cosas que estás haciendo o música que estás escuchando o lo que sea Compartir, tú sabes, eso debe tener una relación entre letras y palabras y el video mío Y si quieres pues me envías tu video también, eso sería bastante cool y bastante excelente Siempre me puedes ver en Twitter, Juan Genieve y Slice1Reviews en Facebook e Instagram Ahí el canal está representado pero básicamente en Juan Genieve en Twitter pues ahí estoy yo Y cool también si me escribes por ahí, aparezco de repente y te contesto ¿Qué estoy leyendo? Pues mira, hubo una venta bien grande de Acción de Gracia De Black Friday o de Cyber Monday Donde DC Comics pues vendió un montón de cómics baratos y a mí me encanta mucho Superman Así que comencé a leer el Reverf de Superman escrito por Tomasi y dibujado por Gleason Pero después como que los dos se volvieron escritores Y trata de que Superboy ya no es el Superboy que siempre ha estado Sino que ahora Jonathan Kent, el hijo de Superman y Lewis pues es Superboy Y el segundo art porque compré ya como 10 y pico de issues Básicamente es que Damien Wayne, el hijo de Talia Al Ghul y Bruce Wayne Conoce a Jonathan y hay una historia entre ellos dos y lo encontré súper fascinante No tengo idea si anteriormente habían hecho historias de el hijo de Batman y Superman Tal vez sí, los comenté de tantos años que maybe no hay nada nuevo Pero era algo que yo no había leído y lo encontré súper cool Que el hijo de Superman y el hijo de Batman tuvieran como una aventura clara Superman y Batman estaban y eran los que estaban como poniéndole los tacos Para que se hicieran panitas y compartieran y hicieran cosas juntos Eso es lo que estoy leyendo, que estoy viendo Hoy vi The Room como está la película James Franco de Disaster Artist Pues dije voy a ver The Room para ver cuán mala es Y resulta que es malísima, es una película bien mala No estoy ni seguro si vale la pena verla porque yo pensé que es pésima Malísima película, no me gusta The Room Pero si lo veo de la manera chistosa estoy casi seguro que la película de James Franco y Seth Rubin Va a estar durísima porque para navidades siempre como ellos tiran uno de los dos Lanzan una película y me encantan verlas, me encanta ver las películas de ellas De ellos, perdón, perdón, perdón Entonces, ¿qué estoy jugando? Jugando en el Playstation 4 Estoy jugando, antes de eso, mira Esto se había visto ya, mira Sly One y Star Wars en mi control de Playstation 4 Ya, chiflo Este, estoy jugando en un Charter 4 Lo compré a 10 pesos en GameStop porque Hay GameStop aquí Puedes comprar juegos usados bien baratos Y es una cosa increíble Y yo estaba en un mall de estos No, un mall, un centro comercial Que las tiendas todas en la puerta y entra y no hay aire No sé ni cómo se llaman esos Son centros comerciales Había un GameStop y entré y era como Jojojojo, un GameStop Qué nítido Fui a la área de juegos usados y Pup, 10 pesitos en un Charter 4 No había jugado y Estoy jugándolo y es como que Es demasiado de bueno La gráfica, la historia Troy Baker What more do you need? El juego está durísimo Me hace pensar que Uncharted Posiblemente sea la mejor O una de las mejores franquicias de videojuegos Espero que acabe aquí Hicieron un spin-off nuevo con dos muchachas No me sé el nombre ahora Lost Legacy creo que se llama De Uncharted Cool, pero no ha acabado el juego No sé el final Pero ya debería como que acabarlo aquí Porque está en el top Uncharted está como que en su top Y no veo que continúe más Qué bueno es Si no has jugado Uncharted 4 Do it Si no has leído los cómics nuevos de Superman No sé A mucha gente le gusta Superman Pero Do it también Y si no has visto The Room No la veas Don't do that No veas The Room Mejor ve la de James Franco Que va a estar bien dura Si vas a ver algo de Room Ve a YouTube y vea los clips de ella Y has visto todo lo mejor Porque lo demás Es bien malo No sé No sé Ah bueno, sí sé Es bien mala como te dicen Es la peor Así que Corillo Ya sabes qué hacer Comparte cosas con Slime Abajo las escribes Y yo Probablemente te responda Because I don't have anything better to do Así que Corillo Nos vemos después Se cuidan Y recuerda seguirme en Twitter Chao Corillo Fuerza Y seguimos para adelante